Ok, dice, Xbox Series X detalla su sistema de Smart Delivery guardado cruzado, Game Pass y juegos compatibles. Los jugadores podrán disfrutar gratis de las versiones mejoradas de sus juegos al pasar de generación, lo que nos ha dejado claro Microsoft desde el principio. Xbox Series X continúa en un camino para finales de este año y una de las funciones más destacadas de la nueva generación de Microsoft es la denominada Smart Delivery. Se trata de una función para que los jugadores no paguen dos veces el mismo juego al cambiar de generación, es decir, si compras el juego en Xbox recibes gratis su versión de Series X y viceversa. Ahora Microsoft ha profundizado más en las características de este sistema con una publicación nueva en su portal de noticias. Lo primero que llama la atención es que el sistema de Smart Delivery de Xbox Series X contará con funciones de guardado cruzado, ok, que si si tu partida lo has jugado en Xbox One, te has pillado una Xbox Series X, vas a poder continuar la partida de donde lo has dejado o Cross Save entre las generaciones. Si bien esto es algo que todo el mundo daba por sentado, la compañía ha confirmado ahora que se podrá continuar las partidas guardadas tras el salto generacional. Gracias a nuestro compromiso con la compatibilidad entre generaciones, puedes estar seguro de que si compras un juego hoy en Xbox One, tu biblioteca, tu progreso y todo lo que tu legado en los videojuegos avanzados junto a ti, si saltas la nueva generación con Xbox Series X, va a continuar. Otro detalle importante va ligado a Xbox Game Pass y que es el servicio por suscripción de Microsoft. Y aquí hago un punto en esto y es un servicio muy muy potente, potentísimo, potentísimo, que me ha abierto los ojos con algunos juegos que ni pensaba jugarlos. Ojo con ese dato. También será compatible con Smart Delivery, que manera de que los usuarios podrán disfrutar las versiones mejoradas de los juegos de Game Pass en Series X, siempre que su desarrolladora lo permita. Nos complace afirmar que Smart Delivery está activa para los juegos de Xbox Game Pass que lo deseen. Fuera de nuestros juegos de Xbox Game Studios, quedan en manos de cada desarrolladora sin decidir si aprovechar Smart Delivery. Junto a estas novedades, Microsoft ha nos publicado una lista de los primeros títulos en con más compatibilidad con Smart Delivery, los cuales mencionamos a continuación. Estos son los juegos que van a incluir esa cross-gen que si tú te compras en Xbox One, se va también, pues agarras tu disco, lo pones en Series X y pues funciona, se actualiza a lo último con la tecnología. Como no imaginarnos, Halo Infinite, el Cyberpunk 2077, que los mismos lo confirmaron. El Assassin's Creed Valhalla, que también en la conferencia de ellos lo confirmaron. Destiny 2, que también pues Destiny lo confirmó. Deer 5, que también pues ellos lo confirmaron. Scarlet Nexus, pues este no sabía. El Chorus, el Vampire de Masker Bloodline 2. Yakuza Light a Dragon, que también ellos lo confirmaron. The Ascent, que pues no sabía. Call of the Sea tampoco. Pues el Gear 5, que ya hemos visto esa demo técnica que ya lo tienen pues hecho ya. Second Extinction y Metal Halinzer. De esta lista no todos los juegos tendrán una versión de nueva generación para el lanzamiento. Como ya confirmó CD Projekt Red con Cyberpunk 2077. Aunque se podrán disfrutar en Xbox Series X desde el primer momento gracias a la retrocompatibilidad. Por ejemplo, si compras Cyberpunk 2077, cuando se estrena, saldrás a explorar Night City en Xbox One. Si compras Xbox Series X de salida, estas navidades podrás jugarlo también en el modo de compatibilidad y de tomar justo donde lo dejaste. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que Cyberpunk 2077 no va a tener todavía esas mejoras cuando salga Xbox Series X. Seguramente lo van a añadir después las mejoras. Pero de igual manera, tal cual se va a ver visualmente en Xbox One X, lo vas a poder ver en Series X sin ningún problema. Entonces, cuando CD Projekt Red publique la versión de Cyberpunk 2077 optimizada para Series X, la tuya se actualizará. Es como les voy comentando, pues en este momento se va a actualizar. De manera automática, cuando esté disponible, sin ningún consternicio. Me lo explica, en la publicación de Xbox Series X, está disponible a finales de este año, en la fecha todavía, por determinar. Entonces, ahí vemos que pues están sacando ya, ¿no? Eso es poco a poco la información Xbox para pues prepararse para ese su evento de julio, que aún no tiene fecha, pero seguramente no creo que pues tarde mucho en anunciar porque ya vamos a mitad de mes de junio y en la próxima semana tal vez ya tengamos un dato o finalizando junio ya tengamos el dato de la fecha del evento de Microsoft. ¡Gracias! ¡Gracias!